Hola compañeras y compañeras del blog de APA Hoy os traigo lo que es un vídeo de un pequeño enconfrado de un murete chiquitito Fijaros que este enconfrado tiene unos tirantes aquí, unos acodalamientos del enconfrado de APA Aquí han puesto unas maderas clavadas al suelo con unos tacos para sostenerlo Fijaros que allí también Posteriormente de lo que es la otra cara han hecho aquí lo que son unos agujeros sobre los cuales pondrán más adelante lo que son las esmeras con resina Aquí han puesto igual una madera de enconfrado Fijaros aquí que también hay perforaciones y aquí hay, bueno, pues ya esperas que han ido colocando Fijaros Aquí ya han colocado la otra parte de la armadura, lo que son las éperas superiores con las dos barras superiores y de piel Lo que son dos U's Y aquí lo mismo, fijaros aquí el detalle del encuentro de esquina Las armaduras que van en L Un lado y a otro En medio igual Con sus respectivos solapes A continuación si seguimos lo mismo Vemos las esperas, aquí se ve más claro Y la U que han puesto arriba Al solapar con estas esperas Y en medio lo que es la armadura de piel Aquí al parecer les ha fallado lo que es Mete desespera, faltarían dos más ahí Y bueno, esto es la siguiente parte de este encofrado de pequeño mudete Creo que va a ser de jardinera Bueno, ya tenemos la última parte de este muro Que hemos ido viendo en dos partes Fijaros ya que está colocado lo que es la otra parte del encofrado, que es la de aquí Bueno, solamente falta lo que son los separadores de hormigón Que se colocan en la ferralla Para que tengamos las separaciones necesarias Falta este remate de aquí Y aquí pues fijaros lo mismo Incluso no haría falta Creo que está bien separada la armadura Pero bueno, se podían poner separadas Vamos a ver Bueno, fijaros como queda el muro Ya ha puesto este caquito de madera, no sé para qué Pero bueno, es que queda bastante bien Listo